¿Qué te pasa para ti? Pues yo ya desde enero, un fuerte dolor en las lumbares, el glúteo que baja hacia la pierna y nada, intentad darle una solución prontita. ¿Sabes lo que tiene o no? Una hernia en L5-S1, con un único medicamento, estoy tomando lírica, enantium, tabagón, muchas cosas y hasta ahora nada, no han hecho nada. Pero, que a través de él, que pudieron ver, es como si estuviera viendo a través de tus propios ojos. Pero como no lo hicieron en 3D. La compresión de la raíz, que para este chico presentó dentro del cuerpo. Con mi dedo, aquí está la línea ya extraída. Buenos días, Sonia. ¿Qué tal? Aquí que me acabo de levantar hace un ratito. Estoy paseando. El dolor ha desaparecido de las piernas. Lo único que tengo es una pequeña molestia ahora mismo en la zona que me ha operado, en la zona que me ha tratado. Ahí sí está un poco molesto, pero con los demás, el dolor que tenía en el glúteo, en el visqui por detrás y que me va a bajar mero, ha desaparecido. Buenas tardes a todos. Francisco se va llevando a su casa antes de 24 horas de tu intervención. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Se ha desaparecido el dolor por completo. Lo único que me queda es unas pequeñas molestias, por el normal, después de la operación. Pero por lo demás, lo que es dolor de piernas, glúteos y eso, ha desaparecido por completo. Desaparecido por completo. Bueno, porque es una cirugía, a ver, rápida, limpia y que en general sale bien. Y se nos va a su casa. Dale. Bueno, disfruto de saludos, compañero. Muchísimas gracias. A ti, compañero. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.